Que yo debo de orar, también debo velar, así dijo mi Cristo. Oiga, velar y orar, velar y orar. Velar y orar, en la orden del Señor, levanta su mano ahora. Novia de Cristo, levanta hoy tus manos. Somos la novia del Cordero, y mi Cristo vendrá. Vamos, dígale, dígale. Yo quiero la gloria de Dios. 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 Yo quiero la gloria de Dios cayendo sobre mí. Cuántos quieren la gloria del Mesías. Dile, hermano, dile en esta hora, joven. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo quiero ver tu gloria en mi vida, Señor. Señor, que los demonios vean que soy sierva tuya. Que los demonios vuelan, que yo vuelo a Cristo, aleluya. Yo quiero ver tu gloria, Jehová, te alaba mi alma. Te alabaré en todo tiempo, y tu alabanza estará de continuo en mi lengua, Señor. Dale la alabanza, pueblo, que Él se la merece en esta hora. Dale la alabanza al Señor. Mira, pueblo, yo no sé usted a qué ha venido. Pero yo he venido a darle la pleitesía a quien se la merece. Yo he venido a darle la alabanza al Rey del Cielo. Su nombre se llama Jehová, Elohim. Porque aún los montes tiemblan adelante su presencia. Cuanto más el hombre hecho con sus manos. Aleluya. ¿Quién vive, hermano? ¿Quién vive, hermanas? ¿Quién vive, jóvenes? Vamos a darle la alabanza al Rey del Cielo. Aleluya. Señor, ¿a quién iremos, Señor? Señor, si solo tú tienes las palabras que me dan la vida eterna. Solamente tú das la sanidad quien te place. Tú tienes misericordia. ¿De quién quieres tener misericordia? Señor, ¿a quién iremos, si tú eres la vida eterna? Señor, ¿a quién iremos, si tú eres la salvación? Señor, ¿a quién iremos, si tú eres la salvación? De lo profundo de mi alma, oh Señor. Vamos, dígale. De lo profundo de mi alma. De lo profundo de mi alma, oh Señor, yo te canto. De lo profundo de mi alma, oh Señor, yo te canto. Señor, oye la voz. Vamos, dígale. De mi canción, Señor, oye la voz. Oye la voz, oye la voz. Yo te canto. Vamos, dígale. Y también te alabo. Vamos, alaba. Mi alma lo alaba, Jehová. Yo te canto. Y también te alabo. Yo te canto. Y también te alabo. Porque tú eres digno. Dino de alabanza. Porque tú eres digno, Señor. Dino de adoración. Porque tú eres digno. Vamos, dígaselo. Porque tú eres digno, Señor. Dino de adoración. Que en mi bendición. A su nombre. Denle la alabanza, iglesia. Lábele. Avívate. Métete al fuego de Dios. Métete a la presencia. Métete a la intimidad del Padre. Métete. Y verás como el Padre va a tocar tu vida. Aleluya. Amén. Y a su nombre gloria. A su nombre, gloria. A su nombre. Gloria. Y a su nombre Y a su pueblo Victoria, a su pueblo Victoria, a su pueblo A su pueblo Y el diablo Derrota, y el diablo Derrota, y el diablo Derrota Aleluya Amén Aleluya Amén Aleluya Amén Gloria Gloria hacia Él Gloria hacia Él Gloria hacia Él Yo edifiqué mi casa Yo edifiqué mi casa Yo edifiqué mi casa Sobre la roca Oiga, oiga Siendo Jesús la base Siendo Jesús la base Siendo Jesús la base Del fundamento y de nuestra fe Y mi casa no se cae Porque está Oiga No se cae la sierva Porque está sobre la roca Porque está sobre la roca Que no se cae Que no se cae Porque está sobre la roca Y mi casa no se cae Porque está sobre la roca Y mi casa no se cae Que no se cae Que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae Que no se cae Porque está sobre la roca Yo edifiqué mi vida Oiga Jesús, la base del fundamento de nuestra fe Y mi vida no se cae Vamos, dígaselo, varón Dígaselo, joven Mi casa no se cae Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Aleluya Hoy a mi casa ha llegado La paloma celestial Oiga Hoy a mi casa ha llegado La paloma celestial Volando de rama en rama Buscando en donde reposar Volando de rama en rama Buscando en donde reposar Y si tú le aceptas Y si tú lo aceptas De nudo nacida el vientre de mi madre De nuda volveré a él De nudo nacida el vientre de mi madre De nudo nacida el vientre de mi madre De nudo nacida el vientre de mi madre Con todo esto te alabaré Con todo esto te adoraré Con todo esto te alabaré Vamos alaba pueblo Con todo esto te alabaré Con todo esto te adoraré Con todo esto te adoraré Con todo esto Con todo esto, con todo esto te alabaré, con todo esto te adoraré. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, vamos alaba. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya Poder, poder, yo quiero más poder, poder para vencer Yo quiero más poder, poder para vencer Bendíceme, oh Jehová, bendíceme, oh Jehová Vamos, pide la bendición, pero la del Espíritu Santo y fuego Bendíceme, oh Jehová, oh mi alma alaba la gloria de Dios Oh, mi alma te alaba, santo de Israel Oh, bendíceme, oh Jehová, bendíceme, oh Jehová Bendíceme, oh Jehová Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad Si le das libertad, tú te llenarás Si le das libertad, tú te gozarás Conforme al corazón te dio, conforme al corazón te dio conforme al corazón de Dios, oiga, conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Te quiere bendecir, te quiere liberar, te quiere tocar, te quiere bautizar, te quiere liberar, te quiere revestir, te quiere el usar, te quiere levantar, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, vamos alaba. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya está aquí. Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie, lo siento en el alma. Lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie, lo siento en el alma y en todo mi ser. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Y quema, y quema, quema, y quema, y quema Yo tengo un Cristo de poder, de la tumba Yo tengo un Cristo de poder, vamos al lado pueblo Yo tengo un Cristo de poder, el es Dios de vivo Yo tengo un Cristo de poder Se levantó, se levantó de la tumba Oh, mi alma lo helaba en esta hora Mi alma te alaba, Cristo Te levantaste con poder Te levantaste con autoridad Oh, mi alma te alaba Se levantó, se levantó de la tumba Se levantó, se levantó, se levantó Para machacar en la cabeza el diablo se necesita Poder de Jehová Fuera la basura del diablo Todo pecado, toda mentira Para machacar en la cabeza el diablo Machácalo, machácalo jovencita Machácalo joven Ancianos, aleluya Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo Con oración, ayuno y vigilia Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque mi Señor tiene poder Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Oiga, los ídolos no tienen poder No tienen Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Tienen pie, no pueden caminar Tienen mano, no pueden palpar Tienen ojos, no pueden ver Oídos tienen, no pueden oír No tienen poder, y no tienen poder, y no tienen poder Dios va si tiene poder, oiga, Dios va si tiene poder El Elohim, el Elohim, oh mi alma lo alaba Dios va si tiene poder, Dios va si tiene poder Dios va si tiene poder, Dios va si tiene poder Tiene poder para sanar, tiene poder para liberar Tiene poder para bautizar, tiene poder para sanar Yuvasi tiene poder Solo dale la libertad Me liberto, me liberto de las cadenas Me liberto, me liberto de las cadenas Me liberto, me dio la paz, me dio su amor Con su Espíritu me bautizó Me dio la paz, hermanos Denle el alabanza en esta hora Denle la gloria en esta hora Que vive, pueblo A su nombre Sigamos adelante, hermanos Venga lo que venga Pase lo que pase Hoy más que nunca busquemos de Jehová Aleluya Sigamos adelante Oiga Sigamos adelante No te quedes, hermanos Sigamos adelante Venga la iglesia En la obra del Señor Sirvamos a Dios con regocijo Sigamos adelante Con íntegro corazón Sigamos adelante En paz y en santidad Sigamos adelante En la orden del Señor Oiga lo siguiente Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Dígaselo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Dígaselo Dígaselo Vive Cristo en mí Cuando Cristo Ven Oh santo Nos vamos Nos vamos a la gloria Oh mi alma lo alaba Cantemos aleluya Ay santo A nuestro salvador A nuestro salvador Cuando Cristo Ven Oh mi alma lo alaba Nos vamos a la gloria Ay santo Ay santo Ay santo Ay santo Ay santo Cantemos aleluya Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Yo estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecida hermano Yo estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Yo estoy agradecido con mi Cristo Dígaselo Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me da Te doy gracias Señor Dígaselo Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me da Te doy gracias, Señor Pagarte no puedo Dígaselo Mi vida, Señor Te adoro, Jesús Por la vida que me da No tengo nada, Señor Tan solo mi ser Dígaselo Como ofrenda de amor Tómalo, por favor Aleluya Como ofrenda de amor, amado mío Y aquí está, y aquí está El Espíritu de Dios Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está El Espíritu de Dios Aquí está, aquí está El Espíritu de Dios aquí está, aquí está Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad, vamos alaba pueblo Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad Y es el poder del Espíritu Santo Es el poder Es el poder Vamos alaba pueblo Es el poder Me quema, me quema, quema Me quema, me quema y 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 quema Por el día con luna de nube Por la noche con luna de fuego Fuego me te costé Fuego me te costé Fuego me te costé De la cabeza hasta los pies De la cabeza hasta los pies De la cabeza hasta los pies Tu calibra, tu calibra Tu calibra, tu calibra Tu calibra, tu calibra Tu calibra, tu calibra Toca bautiza, toca bautiza Toca bautiza, toca bautiza Toca bautiza Ahora Señor Dios Pon tu mano poderosa Ahora Señor Dios La mano poderosa del Espíritu Santo La mano poderosa del Espíritu Santo La mano poderosa del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu de Dios Yo siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Te está quemando, te está quemando Te está quemando, te está quemando, te está quemando Y siéntalo como fuego, y siéntalo como llama Y siéntalo como llama Y siéntalo como fuego Como fuego, como llama Como llama, como fuego Como fuego, como llama Como llama, como fuego Como fuego, como llama Como llama, como fuego Solo dale la libertad O mi alma lo alaba O presencia de lo alto Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Fuego en el altar Fuego en el altar Recibe unción Mi alma lo alamos Recibe unción Recibe unción Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Y te toca, te toca, te toca Te bautiza, te bautiza, te bautiza Te bautiza, te bautiza, te bautiza Y Rey de Reyes, Señor y de los señores Pastor, a Él le sirvo yo Rey de Reyes, Señor y de los señores Pastor y de los pastores A Él le sirvo yo 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 Siéntalo como fuego Siéntalo como llama Siéntalo como fuego Siéntalo como fuego, siéntalo como llama, siéntalo como fuego Danza, danza para Jehová, danza, danza para Jehová, danza, danza para Jehová Fuego en el altar, fuego en el altar, fuego en el altar Cierra tu soco, 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 cierra tu soco Alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor Fuego de lluvia, esta calle novia, fuego de lluvia, fuego de lluvia, esta calle novia, fuego de lluvia Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas Sigamos adorando, sigamos alabando Sigamos vigilando, aleluya Sigamos orando Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas Sigamos adorando la presencia del Señor Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas Sigamos adorando la presencia del Señor Mi Cristo viene ya, mi Cristo viene ya Mi Cristo viene ya, mi Cristo viene ya Mi Cristo viene ya, mi Cristo viene ya Mi Cristo viene ya Te arrebatará, te arrebatará, me arrebatará Por eso dale la libertad No se esturbe tu corazón porque Cristo viene guía No se esturbe tu corazón No se esturbe tu corazón porque Cristo viene guía No se esturbe tu corazón No se aturbe tu corazón Porque Cristo viene ya Amén, amén, amén 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 Amén. Dele la alabanza. Adora, 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 adora. El que lo siente, dele la libertad. El que lo siente, dele la libertad, Dios, en esta hora le lucha. El que está vivo, enciéndete más, pueblo. A nivel mundial, la iglesia ha caído en decadencia espiritual. Porque han perdido la conexión verdadera con el santo. Y yo me uno a esos cristianos que diariamente dicen. Señor, yo necesito más de ti, Señor. Esto no es suficiente. Yo me uno a esas siervas a nivel mundial. Que están de rodillas, clamando, gimiendo por el Espíritu Santo. Yo necesito de ti, yo necesito sentir, tu presencia en mi vida. Dígaselo. Tu santo espíritu en mi, para mí es suficiente. Para mí es suficiente, hermano. No te veré al enemigo. Sin ti, nada puedo hacer, Señor. Por querer, mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo, dígaselo. Señor, no te veré al enemigo. La fuerza es tú, me la das, Señor. Y seré, y seré más que vencedor. Señor, alceso, yo necesito de ti, yo necesito sentir, su presencia en mi vida. Te vuelve, por favor, el dulce y la salvación, que un día yo, yo necesito de ti. Su presencia en mi vida, te vuelve, por favor, el dulce y la salvación, que un día yo temía. Y es que sí, su presencia, Señor. Oiga, 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 para, no cualquiera comprende esto. Y es que sí, su presencia, Señor, no hay razón para vivir. Hermanos, sin la presencia de Dios estamos acabados. Estamos terminados, estamos perdidos, iglesia. Mucho pueblo ha perdido ese pensamiento, envanecidos con esta tierra. Pero usted y yo seamos la diferencia, hermano. Busquemos el rostro de Jehová, iglesia. Te lo digo con todo el alma, con todo mi corazón. Adelante estoy del Señor en el altar. El Señor ha instado mi vida. Ha hablado a mi corazón diciendo a mi vida. Tienes que buscar más de mí, porque pronto aparece el rey. Pronto viene papá y muchas lámparas están apagadas en este lugar. Oh, mi alma lo alaba. Muchas lámparas están apagadas, salen lucha. Pide a Dios que te encienda la lámpara, pueblo. Humillándonos adelante su presencia. Si tú le has fallado al Señor, pídele perdón en esta hora, mientras hay vida. Pero como le dijo Cristo a la adúltera, no pequeis más. Si tú le has fallado al Señor, hoy es el tiempo por el cual levanta tu mano y dile, Señor, te he fallado, Señor. He pecado contra ti, he pecado contra ti, tú y fallé, lastimé tu corazón. He pecado contra ti, he pecado contra ti, tú y fallé, lastimé tu corazón. Crea en mí, un corazón limpio, que te ame mi Señor. No quité de mí, tu santo espíritu, porque sin él, oiga hermano, no puedo vivir. No quité de mí, tu santo espíritu, porque sin él, no puedo vivir. Sin su presencia no somos nada, hermano. Alábe los pueblos, denle la alabanza. El pueblo ahorita tendría que estar gimiendo, llorando, derramando su alma. Pero pareciera que no hay pueblo en este lugar, iglesia. En el amor del Señor te amo como tu hermana, avívate en el fuego del Señor. Dile al Señor, Dios mío, rompe cadena. Dios mío, mata, mata, reprende toda frialdad espiritual. Dios mío, yo quiero alabarte en esta hora. Dios mío, alma mía, sabes que tu Dios no te dejará jamás. Dios mío, alma mía, sabes que tu Dios no te dejará jamás. Dios mío, alma mía, sabes que tu Dios no te dejará jamás. Pero ni aun así, oh alma mía, vayas a dudar de tu Señor Alma mía, sabes que tu Dios, no te dejará jamás Pon en el hoy tu confianza, muy pronto Él te va a ayudar Alma mía, sabes que tu Dios, aleluya Aunque ante tus ojos todo es vano, oiga Mira hacia el cielo y pon tu fe Pronto, pronto verás la respuesta Tú, bien sabes gran nacer Alma mía, sabes que tu Dios, no te dejará jamás Pon en el hoy tu confianza, muy pronto Él te va a ayudar Alma mía, sabes que tu Dios, muy pronto Él te va a ayudar Padre gracias te damos Señor amado Te damos la gloria Señor en esta hora de la noche poderoso Dios Recibe el alabanza